el día de hoy el último enfrentamiento de los autos hasta los 40 millones de pesos volkswagen voy a ver sus gueli s7 el volkswagen voy a que no en el mercado colombiano se consigue un precio de 37 millones 990 mil pesos cuenta con un motor de 1.600 centímetros cúbicos 4 cilindros y 8 válvulas o sea sólo dos válvulas por cilindro con esto logra 99 caballos de fuerza y 14.6 kilogramos de torque muy buen torque y ojo a esto a sólo 2500 revoluciones por minuto eso quiere decir que es un auto muy alegre en bajas revoluciones y tan sólo pesa mil un kilos reconozcamos que es un auto liviano para hacer sedán tiene una caja de 5 velocidades manual si lo quieren automático tienen que comprar la versión más reciente del voyage que vale 42 millones 990 mil pesos pero trae un interesante motor de 16 válvulas y con una caja de 6 velocidades sí señores así como escucharon igual que el nuevo gol secuencial y de 6 velocidades lo mismo no esperen mucho de este auto en la salida de las curvas pero si esperen cosas interesantes en la aceleración de 0 a 100 y en el cuarto de milla pero recuerden le tienes que instalar un lounge control si no arrancarás tan lento como tú superando a tu ex la suspensión es independiente adelante y atrás con eje de brazos interconectados con barra estabilizadora hay que tenerlo en cuenta en cuanto a frenos viene delanteros de disco ventilado y atrás de tambor y en seguridad trae frenos abs 2 airbags eje posterior reforzado y no tiene información en el latín en cap sin embargo recordemos que el gol tiene una estrella por último viene con ring de 15 pulgadas el gel y s7 que es el auto más caro de los autos se dan hasta los 40 millones de pesos en el mercado colombiano se consiguió un precio de 38 millones 500 mil pesos y se van a dar cuenta con lo que les voy a decir ahorita mirando su ficha técnica y que es un auto bastante interesante y atractivo además trae un motor de 1800 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas es un gran motor pues para su costo con esto logran nada mal 136 caballos de fuerza y 17.3 kilogramos de torque que los logra a 4 mil 200 revoluciones por minuto eso sí al ser un auto tan grande y tan robusto tiene un peso en mil 280 kilogramos ellos y es bastante pesadito tiene una caja de 5 velocidades únicamente manual y en cuanto a suspensión ahí si se baja un poco porque tiene independiente adelante y eje rígido atrás igual que los otros autos pero tengamos en cuenta que al ser un auto tan pesado obviamente esto si le juego un poco en contra sólo un poco pero si no no es lo mejor debería tener independiente adelante y atrás en cuanto a frenos trae disco en las cuatro ruedas disco ventiló adelante y disco ventilado atrás como les he dicho tiene datos muy interesantes en lo que se refiere a seguridad trae frenos abs eb de dos airbags más sin embargo no tiene información en el latin en cap recuerden que la información del euro en en cap no vale para mirar la seguridad de un auto ya que los autos que nos traen américa latina son distintos en reglas de seguridad que los que les trae los llevan a los europeos y finalmente viene con ring de 15 pulgadas ahora sí vamos a la parte más interesante vamos a enfrentarnos en el pareón a ver cuál de los dos autos es el mejor recuerden que aquí se mira es tener un auto divertido de conducir que no consuma mucho combustible y que sea fácil de mantener y confiable obviamente podrá el potente e interesante auto chino ganarle al confiable y sólido volkswagen voyage vamos a mirarlo el volkswagen voyage es un auto con piezas mecánicas de alemania y ensamblado y armado en el brasil obviamente este es un gol sedán obviamente y los brasileros son muy buenos tienen mucha tradición ensamblando volkswagen gold mientras que el volkswagen s7 es un auto chino ensamblado en china aquí no hay mucho más que decir obviamente sobrado punto para el volkswagen voyage 1 para el voyage 0 para el gueli siguiente punto en cuanto a economía en combustible el motor del volkswagen es más pequeño que el del gilio como le quieran llamar por lo tanto punto para el volkswagen voyage bueno en consumo en ciudad como sería en números pues el volkswagen voyage logra 43 kilómetros por galón mientras que el gueli con su motor 1.8 logra de 35 a 36 kilómetros por galo 2 para el voyage 0 para el s7 en lo que se refiere a una aceleración en la recuperación del auto ya sea saliendo de una curva o sobrepasando a otro carro el volkswagen voyage tiene una relación peso torque de 68 puntos 56 kilos por cada kilogramo de torque mientras que el gueli no es tan malo pero sin embargo pierde este punto con 73 puntos 98 kilos por cada kilogramo de torque por lo tanto punto para el volkswagen voyage 3 para el voyage 0 para el gueli siguiente punto aceleración a fondo sin curvas por ejemplo un cuarto de milla podría ser el volkswagen voyage tiene una relación peso potencia de 10.11 kilos por cada caballo de fuerza mientras que el gueli ahí sí se lleva este punto con tan solo 9.41 kilos por cada caballo de fuerza por lo tanto en lo que se refiere a cuarto de milla punto para el gueli 3 para el volkswagen voyage 1 para el gueli y cuanto a maletero el volkswagen voyage tiene un maletero generoso de 480 litros de capacidad mientras que el gueli s7 tiene un poco no es si quieres una parte estudio de maletero si nos parecía que el valetero del rey no lo ganera gigantesco este ya es una cosa extrema 680 litros de capacidad para el maletero del gueli s7 por lo tanto humillante hay que decirlo punto para el gueli s7 3 para el volkswagen voyage 2 para el gueli s7 siguiente punto precios de mantenimiento obviamente aquí el gueli s7 empieza a padecer porque no tiene ninguna representación al menos en colombia no tiene mucha representación de repuestos de talleres entonces por lo tanto si ustedes se les llega a dañar algo el carro les toquen directamente al concesionario pero es que no hay de otra inclusive si el concesionario de pronto no le puede llegar la pieza dice que le llega en unos meses entonces ustedes quedarían sin carro durante ese tiempo son piezas escasas pocas pocos talleres por lo tanto los como la oferta es tan baja los precios se suben demasiado y obviamente es un auto raro de mantener difícil de mantener entonces por lo tanto más que sobrado punto para el volkswagen voyage 4 para el voyage 2 para el gueli finalmente otro punto que le juega muy en contra al gueli s7 el último punto que es la reventa obviamente el volkswagen voyage si bien no es el auto más vendido de colombia es el 26 auto más vendido en colombia el gueli s7 obviamente no sale de nada en el mercado colombiano y obviamente un auto chino de segunda quien compra un auto chino de segundos ya tiene que ser alguien que no sabe absolutamente nada de carros o es una persona muy confiada no sé cómo más decirlo pero el mercado de carros chinos de segunda es muy malo nadie compró un carro chino de segunda casi nadie por lo tanto obviamente punto para el volkswagen voyage 5 para el voyage 2 para el gueli s7 de lo anterior podríamos decir que dando 600 mil pesos menos adquirimos un auto 5 a 2 veces mejor que el otro les acabo de salvar su plática o su dinero como le diría en otros países en próximos vídeos esperen los autos de 40 a 50 millones los enfrentamientos de los autos entre 40 a 50 millones se dan y también el orden de los autos de 30 a 40 millones en su orden cuál es más del menos recomendable al más recomendable comenten aquí abajo cuál de los autos que hemos mencionado en el paredón se dan creen ustedes que sería el orden del más malo al mejor aquí abajo que les pareció no olviden dejar su like nos vemos hasta la próxima sección del paredón chao